¡Hola, hola aventureros! Y esta vez tocó los originales y famosos chucos de Liceo, zona 4 en Ciudad de Guatemala, que forman parte de la gastronomía guatemalteca, el cual ofrecen panes con salchicha, longaniza, chorizo, salami o tocino, que en Guatemala se conocen como chucos, ¡una delicia económica! Desde hace muchos años este es uno de los platillos favoritos de los guatemaltecos, gracias a su delicioso sabor y por su preparación con ingredientes frescos. Y acá se aprecian los precios y todo lo que ofrecen, ¡excelente! Horarios a domicilio y de pedidos es de 8 y 30 m a 4 pm. Así que cuando tengas prisa y tengas hambre o tengas el particular antojo por degustar algo popular en Guatemala, los chucos son una buena opción. ¡Suscríbete para más lugares!